¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es jueves 6 de junio, una jornada con intervalos nubosos en la que no se descartan chubascos dispersos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas en ascenso con máximas que alcanzarán los 34 grados. A esta hora tenemos 31 en el centro de la capital. Los 500 habitantes de la localidad de Geria se han visto sorprendidos esta madrugada por un tiroteo en una de sus calles, Lidia Veiga. Concretamente, los hechos tuvieron lugar en torno a la medianoche en una de las calles cercanas al consistorio de la localidad, donde se sitúa la única tienda de ultramarinos del pueblo. La Guardia Civil se personó en el lugar esta mañana, pues según la subdelegación del gobierno, no ha sido hasta primera hora del día cuando se ha denunciado el suceso. Una vez en el lugar, los agentes han notificado 12 impactos de bala en una vivienda adosada, así como otro impacto en un vehículo y han informado de que no había ningún herido. De momento, la Guardia Civil sigue investigando y tiene toda la calle acordonada. Y sobre los hechos, ha dado algún detalle a los micrófonos de Vive Radio el alcalde de Geria, Cristóbal González. Me entero esta mañana sobre las 10 de la mañana y los vecinos que han oído las detonaciones pues se ve que no han dado aviso a la Guardia Civil hasta hoy por la mañana, hasta las 8 y pico que no han dado aviso a la Guardia Civil y antes no tenía constancia de nada. Ha habido un vecino que sí que lo ha visto y creo que ha sido un coche, un BMW, que ha entrado hacia adelante y luego es cuando ha dado los disparos y ha vuelto hacia atrás. Es el que más lo ha visto. En cuanto a los vecinos de Geria, algunos sí han asegurado escuchar un fuerte ruido por la noche, mientras que otros se han enterado al ir a comprar a la tienda de ultramarinos y ver la calle acordonada. Me he encontrado con la policía que no me han dejado pasar ya. Es lo único que se dijo. No sé si eran tiros, pero yo he escuchado algo muy fuerte, como que daban golpes a algo. Yo he oído un ruido, le estaba diciendo al vecino que ha sonado en casa y luego un coche rápido. Sí, vamos, sí, como si fuera un petardazo de algo y se hizo el silencio el resto de la noche. La implantación de las empresas Innovat y Switch Mobility en Valladolid continúa en el aire. Hoy el director general del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, Augusto Cobos, ha reconocido que actualmente parece más cercana la llegada de Innovat y ha mostrado más dudas en cuanto a Switch. Y Switch, pues tampoco tenemos en principio más información. Ahora mismo yo diría que es Innovat la que tiene, digamos, está en un proceso más avanzado para que se pueda producir la instalación y donde esa participación en el PERTE le da una mayor, digamos, fiabilidad o garantías a la hora de poderse instalar. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, confía en que el estudio de viabilidad interno que está llevando a cabo Switch, cristalice en su instalación en los terrenos que ya compraron a la cooperativa CORE, aunque no tiene novedades al respecto. Están analizando las posibilidades de negocio por parte de la propia empresa de negocio aquí en Valladolid y más no le puedo decir. Yo lo que no voy a hacer nunca es un anuncio que sea un anuncio de barro. Cuando se anuncia que se crean 2.500 puestos de trabajo es porque se sabe que se van a crear 2.500 puestos de trabajo. Carnero también se ha pronunciado sobre el viaducto del Arco de Ladrillo, explicando que el Ministerio aún no les ha enviado el proyecto definitivo para su demolición, sino simplemente un documento informativo. Por ello ha anunciado que presentarán alegaciones a lo que se envíe y ha defendido la actuación de urgencia que se está produciendo actualmente. Esto no va ni de integración ni de soterramiento. Esto va de movilidad en la ciudad de Valladolid en este momento y de una situación lamentable en la que se encuentra el Arco de Ladrillo y que este gobierno municipal, desde el ejercicio más importante que tiene que hacer, que es el de la responsabilidad y la seguridad con los vecinos y vecinas de Valladolid, está cometiendo. Sobre este asunto, el grupo municipal de Valladolid toma la palabra, acusa al alcalde de mentir sobre este asunto. Aseguran que la Concejalía de Movilidad cuenta con el informe detallado del proyecto desde el pasado 13 de mayo. Y se conocen ya los artistas que restaban del cartel de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Annie Bisuit, Ariel Roth y Kiko Veneno se suman a los artistas ya anunciados. Annie Bisuit actuará el 30 de agosto, Ariel Roth el 1 de septiembre y Kiko Veneno ese mismo domingo después de Ariel Roth. Continúa toda la información regional. ¡Gracias!